Hoy es 12 de diciembre, así que es el día de la Virgen de Guadalupe y también el día de Kimberly Guadalupe Loaiza. Es que la lindura mayor cumple 21 años, así que quisimos celebrarla con este video especial donde te hablaremos un poco de ella y de sus amores. ¿Estás listo para empezar? En primer lugar hay que mencionar al gran amor de su vida, Juan de Dios Pantoja, con quien ha tenido una relación bastante intensa y misteriosa. Ellos dos se conocieron por Facebook y empezaron a ser novios cuando Kimberly tenía 15 años. Aunque tuvieron muchos problemas con los papás de Kim porque no los dejaban verse ya que son muy sobreprotectores. De hecho, Juan de Dios se la robó cuando ella cumplió 18 años, pero eso causó muchos problemas. Así que para complacer a los papás de Kim, los dos accedieron a casarse por lo civil solo para que los dejaran verse. Después decidieron divorciarse porque la distancia y el trabajo hicieron que su relación se desgastara. Aunque hoy han vuelto a ser pareja y son más felices que nunca. Toda una historia de telenovela, ¿verdad? Otro de los grandes amores de Kim son sus papás, Doña Mari Martínez y Don Lalo Loaiza. Como ya te dijimos, son muy tradicionales y sobreprotectores, ya que profesan la religión cristiana y siempre han cuidado mucho de sus hijos. Esto demuestra un gran amor de su parte. Aunque sin duda hicieron sufrir a la pobre de Kim cuando era más joven porque no la dejaban estar con el amor de su vida. Ahora toca hablar de los dos hermanitos de Kimberly que significan muchísimo en su vida. Ella es la mayor de los tres y después le sigue Carlos, a quien se parece bastante físicamente y también en su manera de ser un poquito penosa. La más pequeña de la familia es Stephanie, una niña muy linda que se lleva excelente con su hermana mayor y a quien le tocaba acompañarla a todas sus citas con Juan de Dios para que sus papás no se preocuparan. Ahora, en el tema de los amigos, Kim principalmente se lleva con tres personas que son los miembros del Team Hooky Love. En primer lugar está Roberto el Supertrucha, que es amigo de Juan de Dios de toda la vida. Así que conoce a Kim desde hace como seis años y fue uno de los que ayudaron a que su historia de amor se hiciera realidad. Otro de los amigos de Juan de Dios que se volvió muy cercano a Kim es Francisco ALV o Francisco Alvarado. Que quizá no se note pero tiene solo 19 años, así que es el hombre más chiquito de todo el team. Finalmente Kim también es amiga de Katia Vlogs, que además de ser parte de Hooky Love frente a la cámara, colabora dentro de la producción y fue la primera editora de ella y de Juan. Tampoco podíamos dejar de mencionar como un gran amor de Kim al tierno Hooky Dog, su bello y adorable perrito que tiene su propio canal de YouTube y una serie animada donde él es el protagonista. Lo mejor de este pequeñín es que Juan se lo regaló a Kim de sorpresa en diciembre del año pasado. Así que básicamente es como si fuera su primer hijo que está a punto de cumplir un año. Esperamos que este video te haya gustado y te haya servido para saber un poco más de la lindura mayor. Le deseamos el mejor de los cumpleaños a Kimberly y a ti te invitamos a que le dejes un mensajito en los comentarios.